Música Aquí estamos nuevamente, día 3 del proceso de la creación de la masa madre. Vamos a ver cómo la encontramos. Vemos pequeñas burbujitas. Son indicios de que la fermentación ha comenzado. También las vemos por abajo. Eso está muy bien. Destapamos el frasco para chequear cómo huele. Tiene un aroma frutal mucho más pronunciado que ayer. También huele a cereal y recuerda a alguna cerveza artesanal que hayamos probado. Vamos a revolver y vamos a notar que la consistencia de la masa es mucho más suave, más cremosa que ayer. Eso también está bueno. Si se animan pueden probarla para sentir la acidez que va teniendo la masa y poder comprobarlo con el gusto. Vamos a agregar el agua tibia como hicimos ayer y antes de ayer. Unas dos cucharadas de agua tibia y seguimos alimentando con centeno integral hasta lograr una consistencia de papilla que nos permita voltear el frasco y que no se caiga la masa. Música Recordemos que es muy importante que toda la harina quede hidratada. Por eso vuelvo a recordarles que revolver es muy importante no sólo para hidratar la totalidad de la harina y que no queden grumos secos sino para aportarle energía, nuestra energía a la masa, nuestra intención y también para estemos presentes en ese momento para chequear la consistencia de la masa. Tratemos de todos los días buscar una consistencia similar. Como paso final recuperamos lo que quedó de masa en la cuchara y en los bordes y paredes del frasco alisamos la superficie de la masa. Es muy importante limpiar las paredes internas del frasco ya que cuando la masa fermente y aumente su tamaño si nosotros no estamos ahí para verlo nos va a dejar una especie de marca de marea sobre las paredes del frasco y con eso vamos a saber hasta qué altura incremento la masa. Tapamos el frasco y lo vamos a dejar reposar en el mismo lugar que ayer otras 24 horas. Eso es todo por hoy este tercer día espero que les haya gustado el vídeo y les haya servido. Cualquier dura me las pueden dejar en los comentarios. Nos vemos mañana. Un abrazo. . . .